La meta es 500 instituciones antes de irnos, Dios mediante. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola. A ver, un abrazo de sus amigos. Hola. Hoy juntos entregamos una obra, cinco proyectos educativos, entregamos gracias a tu gestión y la región está para ayudarte. Adelante. Gracias, gobernador. Bienvenido a Montesinaí. Estamos en uno de los centros poblados, a mí más numerosos, de esta cuenca, Valle Santa Cruz. Estamos con el alcalde de Canaedén, la gente municipal, Willy, una persona muy perseverante, o más, el director, en realidad, gente muy unida, gente trabajadora. Desde que asumimos la gestión, siempre ellos estuvieron detrás. Y al fondo se ve en la institución educativa Montesinaí. Palmas para ustedes. En su periplo por el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, el gobernador regional de Junín, Magister Ángel Unchupaico Ganchumani, llegó hasta el centro poblado Montesinaí, ubicado en zona fronteriza, donde inauguró la moderna institución educativa número 1049, la misma que forma parte del paquete de más de 170 planteles educativos que la actual gestión regional construye en Sierra y Selva de Junín. Este es Montesinaí, aquí es un bonito proyecto educativo para los niños, para esta bebé que me ha regalado su florcita. Mira cómo ha quedado la infraestructura, tremenda institución, moderna. Invitamos a que pasen, hoy inauguramos un paquete de cinco instituciones educativas en Río Tambo, zona fronteriza. El último, más distrito y más pobre de Junín, aquí estamos. Acompañado por el alcalde distrital Iván Cisneros y la población en general, Unchupaico recorrió los nuevos ambientes implementados del moderno plantel, en donde se destaca la construcción de ambientes de aulas educativas, administrativas, tópico, servicios higiénicos, sala de usos múltiples, cocina, espacios recreativos y una residencia para el docente. La cocina de Caliguarma, hermosa, hermosísimo gobernador. A le explicar lo que tenemos, él es uno de los gestores de este proyecto, adelante caballeros. Mi hermano gobernador Chamba, un saludo y reconocimiento, uno de este pueblo de Montesinaí, es la implementación de Caliguarma. Una calidad más moderna, ¿no? Vemos ahí su refrigerador, su cocina, su lavadero, su repostero. Gracias gobernador Chamba, nunca te olvidaremos. Gracias, gracias, buena cocina, ya que aquí ya tiene su restaurante. La población beneficiada resaltó la presencia del gobernador regional, ya que es la primera vez que arriba una autoridad de este sector, además de agradecer al gobierno regional Junín, por la obra en beneficio de los niños y niñas, el futuro del país. Estamos contentísimo, hermano, yo creo que estamos en un pueblo fronterísimo, ¿no? Como decía el gobernador, estamos en los pueblos olvidados, se está haciendo más que otro gobierno, no lo ha hecho. Estamos felices, contentos, hermano, yo como autoridad estoy satisfecho, has visto la población, está feliz. Los niños, ni qué decir, se emocionan por el lugar de su situación. Nosotros, hermano, estamos felices como gobernador, siempre el gobernador le dijo en antes en persona, hermano. Nunca te olvidaremos por esta obra que te has hecho en este sitio. Yo creo que no será, digamos, esta obra. Yo creo que él me dice, vamos a dejar otras obras para el recuerdo. Yo creo que, hermano, como has visto, acá tengo, ¿no? Un gobernador chamba, muy olvidando sus obras. Lo que ningún gobierno regional ha hecho, lo está haciendo. Es una gran capacidad de gestión que tiene, ¿no? Para ellos, mi saludo al hermano gobernador. Mi saludo para Huancayo. Finalmente, un chumpaico canchumani reiteró su compromiso de seguir invirtiendo en el sector educación y en especial en aquellos sectores relegados por las anteriores gestiones regionales, cumpliendo de esta manera la gran revolución educativa en Junín, Sierra y Selva. Bueno, quiero saludar a la directora de la dirección bien implementada la institución educativa que es computadora, impresora de una generación. Muy bonito. Este es el salón para la directora. Con mucho cariño a usted, señor borrador. Me agradecimiento. ¿Me vas a dar mi ramo de flores? Un besito, mi amor. Un besito, mi amor. ¡Cuál lindo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!